¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal comunidad? ¿Cómo estáis? Bueno, deciros que como habéis visto ha habido un hueco, un espacio sin haber grabado, hecho una transmisión de todo aquello que voy desarrollando en la maratón, en ese primer reto personal que como bien sabéis consistía en, bueno, consistía en o consiste en hacer una serie de edificios, a ser posible no. Quiero hacer los procedurales, porque si ya me mentalizo a ser posible ya no lo hago procedural, entonces quiero hacer edificios procedurales. Un compañero de Blender hoy, en un post, creo que se llaman así, los comentarios, hay tantas frases últimamente anglosajonas, ya no sabemos... Bueno, en un comentario, me quedo con el castellano, me indicaba que había un add-on que efectivamente hacía edificios, edificios, ciudades, incluso ciudades vistos desde las calles. No está nada mal ese add-on, le eché un vistazo y está muy bien. Pero bueno, de lo que se trata no es de replicar ese add-on, sino de empezar, como os dije desde cero, con un proceso de autoenseñanza en el que vosotros también podáis ver y evaluar cómo se ha hecho todo en Blender desde cero. La verdad es que había pensado en, por ejemplo, veis aquí, ahora os lo enseñaré en la pantalla, esto lo pondré en el pequeñito este vídeo y la pantalla en grande, veréis que he hecho una serie de modelos, ¿vale? De la maquinaria, he hecho tuberías, he hecho un aparato de refrigeración, he hecho conductos, había hecho un intercambiador de aire, digo había hecho porque sí que he hecho, pero no me convence, ya que hay varias etapas en este proyecto, están las máquinas que me lo han dicho, pero ¿vas a utilizar tanta definición? La verdad es que no hay tanta definición en los objetos, en la maquinaria. ¿Qué he hecho? Ahora lo veremos más en detalle. Lo que pasa es que al ponerle la subdivisión, ¿vale? Bueno, pues lógicamente se subdivide y aumenta el número de vértices, el número de aristas, el número de caras, evidentemente. ¿Por qué he utilizado Hard Surface con subdivisión? Es muy sencillo, porque hay primeros planos en los que arranca, no quiero desvelar un poquito el secreto, pero desde donde la cámara, por decirlo de alguna forma, levanta el vuelo desde una terraza y desde allí se va viendo pues una escena, como os he dicho, tampoco excesivamente larga, de 15 o 20 segundos recorriendo parte de la ciudad. Aquí hay varios trucos para optimizar el rendimiento, que ya lo veremos, que es enmascarar la zona que la cámara no necesita ver geometría, es un truco que está en internet, pero que me enseñaron en el canal donde entro, concretamente fue Antonio el que me enseñó ese truco, no sé si ese truco sale en un videotutorial de Blender Guru o de Glenn Alessandro, no sé ahora exactamente cuál de ellos son, pero bueno, Antonio me lo recordó. Cuando digo Antonio es PVTR Corps y como veis, bueno, en nuestro canal no es por promocionarlo, porque es un canal de todos, es un canal gratuito, es un canal que estamos allí para aprender y para pasarlo bien y para que haya una comunidad que habla de lo mismo, ¿no? Es un canal que como bien sabéis podéis intercambiar conocimientos entrando con vuestro portátil y echándole un vistazo a nuestros trabajos en tiempo real o intercambiando vuestros trabajos a través del visor, está muy bien, se puede hablar, tal, y es el canal que utilizamos cada dos semanas los viernes para los encuentros. Este viernes que viene tenemos otro encuentro, recordadlo también a las 9 y media, ¿vale? Bueno, pues aquí vemos que estoy haciendo maquinaria, todavía me queda mucho, porque desafortunadamente esta semana pasada ha sido una semana, semana y media, ¿eh? Que estoy haciendo un curso que me ha robado más tiempo de lo normal, entonces es un curso acumulado, lo que yo ya llevo encima, con lo cual no le he podido dedicar el tiempo que se necesita para desarrollar la maquinaria, llegaba también excesivamente cansado y la verdad es que cuando aterrizaba, por ejemplo, en el canal, me apetecía un poco escucharlos, hacer un poco de inmasdemasi, leer, estudiar y estar también con la familia, ¿no? Que yo creo que eso lo entendáis. Blender es fascinante, pero bueno, lógicamente no todo en esta vida es Blender. Y este reto no es un reto para hacerlo en tres días o en cuatro, es un reto para que yo, como os dije, os pase los diferentes procesos, las diferentes partes que comprende este proyecto final que yo le llamo el reto de los rascacielos, ¿vale? Bueno, dicho esto, en la primera parte os enseñaré... Esto es un avance, digamos que si dividíamos las primeras partes, esto sería una parte 1A, o 1-1, ¿vale? De cómo va el proceso de la primera parte, que es la creación y el desarrollo de todos los elementos que necesitamos para montar y crear esa ciudad, ¿vale? Quería deciros que una vez creados esos edificios, esas maquinarias, lógicamente hay edificios y maquinarias que están en un segundo plano, que se van a crear, son los mismos, pero lógicamente en baja resolución y ya no tienen tanta geometría, ya estamos de alguna forma falseándolos con... si es que merece la pena, con un... con mapas de relieve, ¿vale? o de altura, en segundo plano, y luego ya el fondo, el fondo no deja de ser un escenario de una ciudad real, ¿vale? que utilizaremos como fondo, y bueno, luego nos valemos de un environment y diferentes luces y en postpro pondremos humo, utilizando el sistema de partículas de Blender, no quiero utilizar 2D al uso y coger de librería efectos de partículas, es una tontería, si yo lo que quiero es utilizar el Blender al máximo para saber hasta dónde llegar, hasta dónde puede llegar, y... si pudiera, como os dije, bueno, que sea todo procedural... procedural... cuando digo procedural, ¿en qué sentido? procedural es que vosotros los edificios, como os dije en su día, los podáis parametrizar, es decir, que sean edificios al gusto, pues lo quiero de tanta altura, tanto de ancho por largo, tantos ventanales, los ventanales más grandes, más pequeños, más cornisa, menos cornisa, que estoy haciendo varios assets, para tener diferentes terrazas, ¿vale? con diferente maquinaria, aunque la parte de los bajos no es lo importante, cuando digo los bajos en un edificio entendemos que es la planta baja, donde están los locales y tal, bueno, pues que sepáis que también se puede variar, pero tampoco voy a hacer muchas variaciones a la planta baja, porque la parte más visual es la parte donde se mueve la cámara, ¿no? sabéis que en producción, si no vamos a trabajar desde una visión en primera persona, desde el suelo, es una tontería que si vamos a trabajar en terraza, no escurremos el suelo, es una pena que vayamos con la cámara a pie de asfalto, como se suele decir, y vayamos a grabar desde las aceras, viendo un poco todos los locales, entonces ya daríamos más detalle y trabajaríamos más en planta baja, que tampoco descarto que en un futuro eso se pueda hacer, ¿no? Bueno, más cosas, más cosas. Esto quiero convertirlo en un addon, que sería la segunda parte, la primera parte es la producción en vídeo, y esa producción en vídeo, estoy valorando si renderizarla todo en cycles, a la antigua usanza, bueno, decir cycles a la antigua usanza, quiero decirte renderizarlo no en tiempo real, como ahora con Eevee, con motores que se ve todo en 3D, con sus volumétricas en tiempo real, que es que esto parece magia, ¿no? Y es el presente inmediato, antes eso de verlo todo como con un motor de videojuegos, con calidad de render, eso era imposible, pero bueno. De hecho mi hija habrá estado trabajando con una tarjeta relativamente antigua, con un i3, con 8 gigas de RAM, y se ha puesto el... no se ha puesto, se compró el Assassin's Creed, el Origin, el último, y pensábamos que iba a ser solo para mi ordenador, porque no lo podría mover su ordenador. No sé qué motor lo utiliza, no sé si es Unity, si es Unreal o si es uno propio, la verdad es que lo desconozco porque no he navegado todavía, pero sorprendentemente ya se ha sorprendido, porque no le funcionaba tan rápido la hermandad como este. La hermandad ya tiene unos años con respecto a este, y la verdad es que se mueve de maravilla. Quiero deciros que a nivel de ver una previsualización de geometrías con luces adecuadas, sombras de oclusión, iluminación global, materiales de diferente tipo, con sus relieves, con sus mapas de relieve, con sus mapas de oclusión, con todo, hemos avanzado muchísimo, eso era antes inviable, ¿no? Y con Eevee, con la versión 2.8, pues tal vez pruebe para mover esa ciudad y bueno, pues hacer esa escena de 20 segundos o así, hacerla en Eevee. No tengo ni idea de Eevee, pero de lo que se trata es de aprender, ¿vale? No sé cómo funciona Eevee, es que no lo sé, no lo sé. Sé ya cómo funciona parte de la versión 2.79, que es muy interesante. La parte que voy conociendo, que es la de los nodos, que es la de la postproducción, que es la del modelado, que pues lo que he estado currando últimamente. Que es la de los modificadores, algún modificador por ahí que otro tenga una asignatura pendiente. Algún addon que... o sea que... que bueno, no tengo ni puñetera... Ay, perdón. No tengo ni idea del tema de animación, cómo va. Pero bueno, os pasaré para que veáis... Yo creo que mientras que estoy ahora hablando, haré una pequeña edición que yo nunca edito, sabéis que yo nunca edito nada, o detesto perder el tiempo en edición. De hecho, no preparo tampoco guiones ni argumentos para... Como hay gente que tiene... He visto a esta gente con blueprint, con una tablet, muy preparada. Yo no... Si me equivoco, pues somos humanos, nos equivocamos todos, ¿no? Y... Y bueno, os he estado hablando de esa primera etapa. La segunda etapa es la creación del addon, ¿vale? Para que vosotros, como decía, podáis elegir los diferentes edificios, ¿vale? La cuarta... la tercera etapa, primera etapa de escenografía, con el vídeo. Segunda etapa, hemos dicho, edificios procedurales para hacer ciudades al gusto. Primero son los edificios, luego la disposición de los edificios dentro de un plano, que es el plano, dependiendo de unos nodos, hay un truco muy chulo para que se sitúen los edificios en el sitio adecuado, pero que podáis poner diferentes edificios y que no se colisionen entre ellos, que eso está muy guay. Y luego, por último, intentaré hacer... Que eso ya es especular mucho, como tengo nociones de Python, intentaré conocer un poquito mejor el API de Blender para llegar a convertirlo en un addon. Si llego, bien. Si veo que no llego, pues bueno, he aprendido, ¿no? De este proceso. Quiero deciros que todo lo que yo haga, la maquinaria que veis aquí, ahora hay nada, hay tuberías, hay tal... Todo eso es para vosotros, es decir, lo distribuiré, tanto el addon si llego, como la escena, como los objetos, como todo, para que vosotros podáis recomponer vuestros propios escenarios. Y yo creo que la esencia, siempre lo he dicho, parece que sea más pesado que el ajo, pero es cierto, la esencia de esta comunidad en Blender es compartir conocimientos y compartir todo aquello que esté a nuestro alcance, ¿no? ¿Vale? Bueno, por dicho esto, paso a enseñaros lo que he avanzado hasta ahora, que con la cámara desde aquí no se puede apreciar, y ya veis en qué estado estoy. Tampoco esperéis que esté la escena montada, porque no está la escena montada. Estoy con el primer edificio, tengo que hacer... El primer edificio que se montó en los dos primeros días, o tres primeros días. Ahora estoy terminando maquinaria. Los otros edificios son mucho más básicos, porque este es uno de los principales, ¿vale? Y bueno, yo considero que en un par de semanas, una semana y media, depende del tiempo que tenga disponible, ya estará montado todo. Todo lo que es el tema de la escena. Así que, chicos, vamos a echar un vistazo a lo que yo tengo aquí, ¿de acuerdo? Venga, vamos. Yo soy como Juan Paloma, yo me lo guiso y yo me lo como. Ahora está mi hija ocupada, así que tengo yo que quitarle el play a esto. Y os comento, compañeros. Estábamos antes con la cámara, mayúsculas tal. Quiero implementarle el ADON S para que vosotros veáis el teclado. De todas formas, para aquellos que no lo sepan. Con shift, algunos dicen shift, pero es que, ¿por qué decís? ¿Por qué dicen mucho ese? Porque yo entiendo que los programas hay que dejarlos en inglés, porque casi todos los tutoriales están en inglés, ¿no? Pero estamos perdiendo el castellano también. No me malinterpretéis. No quiero decir que esté en contra de cambiar esto al castellano, ni mucho menos. Que lo veo bien, porque casi todos los tutoriales, vuelvo a repetir, están en otro idioma que no es el español, ¿vale? Pero bueno, mirad. Con este truco, que seguro que lo sabéis, con shift espacio, vemos todo en pantalla completa. Cuando estamos, por ejemplo, modelando, pues es bastante bueno. Y muchos... Esta es la parte de la maquinaria que hay. En las azoteas, en las terrazas. Bueno, pues tiene su manguito. Sé que se le puede poner más detalle. Aquí van a ver unas placas con unas etiquetas de peligro tocar y cositas de estas. O el frío, o las... O las... ¿cómo serían? Las indicaciones de cada una de las máquinas, ¿vale? Por la temperatura que llega a alcanzar, el consumo, la potencia, las kilocalorías o frigorías, etcétera, etcétera. Aquí nada, aquí entraremos en otra etapa que tampoco le he comentado. Que yo no sé si merece la pena que vosotros queráis ver el proceso de esto. Porque el proceso de esto tampoco tiene mucho. Si os dais cuenta, estos son tubos sueltos que se pueden ir enlazando. Estos son codos que también se pueden ir enlazando. La idea es hacerlo todo modular, ¿vale? Que se puede hacer esto más largo o más corto en función de... ¿Veis? Salen por aquí los tubos. Estos son los soportes para la parte baja y estos por la parte alta. ¿Vale? Están todos en un grupo, pero que... Bueno, están en un join. Eso es un error que no debería haberlo hecho, pero lo puedo separar con P. Ya lo sabéis. Pulsando P se separa. ¿Vale? Bueno, y aquí vamos otra vez a mayúscula barra espaciadora o shift barra espaciadora. ¿Vale? Veréis que, bueno, que la malla tampoco... Muchos quieren ver la malla. Veis que tampoco está en muy alta resolución. Lo que pasa es que al aplicar la subdivisión... Bien. Estamos en grupos, como veis, porque así lo tengo todo mucho más controlado. Ahí detrás tengo los conductos. También tengo un addon muy guay, que ya venía con la versión... La 2.79. No sé si es una de las experimentales. Creo que sí. Que lo conoceréis todos, que es el de las capas. Donde puedes poner los nombres de... Ahora quedó mal. Ahora voy a quedar mal, porque no me va a aparecer. Así lo tengo activado. Mirad. Yo voy a decir los trucos. Los trucos no, los hotcase. Control, Alt, U. Para acceder a las preferencias. ¿Vale? Como no tengo el addon ese que te lo dice todo. Y hay uno que es layer. Ah, mira. 3D layer aquí. Que a mí me gusta mucho. Pero yo creo que... Ahí. ¿No ves? Y aquí pongo piso, bajo, pruebas... ¿No ves? Y desde aquí pues tengo... En lugar de acceder desde aquí, lo tengo todo con... Esto creo que es el suelo. Sí. Y aquí le voy a poner suelo. Generalmente lo pongo en minúsculas. No sé por qué. Se ha quedado ya en mayúsculas. Y esto, bueno, desde aquí es muy útil porque lo pongo en materiales o en malla. Insisto. Veréis que la malla es muy densa. No es que sea tan densa. Es que tiene aplicado. Si le quito ahora eso... A ver. Probas. ¿No veis? No es tan densa. No tiene tanto. Es más, cuando lo aplicas en modificador. Que lo tengo creo que en 3. De ahí yo creo que es lo normal. Y en lugar de probas, pues voy a poner maquinaria en esta. Vale. Ahora vamos a enseñar un poco... Voy a quitar la maquinaria y el suelo. Vamos aquí. ¿Qué pasa? ¿Que el suelo no se quita? Vale. Y aquí está el edificio. Que... Que está hecho todo con modificadores. Vale. Está hecho todo... Bueno, con modificadores. Cuando digo con modificadores es que hay una malla base. Vale. Está dividido... Si os dais cuenta... En realidad esto sería... Vamos a ponerlo así. Qué mal se ve, ¿no? Porque está... Claro. Porque está con esto. Vale. El matcap. Lo he estado utilizando. Esto es una... Esto ya es dentro. Vale. Entonces... Realmente modelado... Tiene... Una planta baja. Vale. Que tiene... Es un local comercial y tal. Y un altillo. Y luego... Las diferentes plantas. Y aquí una de las opciones... Una de las opciones de la planta alta. Vale. Que puede ser esto. Esto no deja de ser, compañeros, un array con dos tapas. Vale. Lo que yo pretendía... Claro. Siempre optimizando también que se... A medida que... Disculpad que hable así a intervalos. Pero a medida que me asaltan los pensamientos voy compartiéndolos con vosotros. Siempre optimizamos al máximo nuestros recursos. Es decir, si podemos ver que es simétrico... Pues el merge y el clipping sabéis que es para unir los vértices. Vale. Para que esté todo soldado. Todos los puntos. Y esto lo único que he hecho es un mirror en el eje X e Y. Para solo modelar esto. Vale. De este modo aprovechamos al máximo. En cuanto a recursos. Vale. Y aquí exactamente igual. En la parte de abajo. Si nos vamos aquí. Ahí está la reflectividad. Y está... No sé por qué está esto en español. Debería poner array y mirror. Vale. Si lo quito. Pues nos quedamos con la planta baja. Y si quito reflectividad. Pues nos quedamos simplemente con la zona que nos interesa. Con la zona que nos interesa trabajar. Voy a quitar la planta baja. Y voy a quitar el ático. Vale. Y aquí vemos. Vamos a darle al objeto. Y pulsamos punto. Vale. Para ya poder rotar sobre él. Orbitar sobre él. Vale. Y todo esto. Pues vosotros lo vais a poder configurar. Que queréis las ventanas más grandes. Más pequeñas. Que en lugar de querer tres. En lugar de querer por ejemplo. Un edificio con tres. Que lo queréis con dos. Vale. Hay un edificio base. Que es el que tiene más geometría. Que es este. Que este. Si pasamos a Z. Acabo de pulsar a Z para ver la geometría. Veréis que es muy básico. Generalmente. No se aplican aquí técnicas de biselado. Podría aplicar un. Un modificador. Que como bien sabéis es Webel. Pero. No está preparado el modelo para. Veis que hay aquí errores. Yo creo que. No compensa. Es demasiado costoso para. Tal vez. No sé hasta qué punto. Vamos a. A pulsar. En mayúscula. O shift Z. No sé hasta qué punto. Se ve la diferencia. Yo creo que. No se nota. En edificios. En infografía. El tema de los biseles. Eso pena que estemos trabajando con. Planos muy cercanos. Vale. O por ejemplo con interiores. Por mi experiencia con Max. El tema del bisel. Que se utiliza mucho en hard surface. Porque como bien sabéis. La gente de hard surface. Profesional. Os lo dirá. Que yo no soy profesional. De hard surface. Yo he hecho info arquitectura. Os lo dirá hasta la saciedad. Vale. Vamos a activar ya. Los bajos y el ático. Bien. Bueno pues con. Os lo dirá hasta la saciedad. Por no cambiar de tema. Siempre se utiliza. Los cantos. Que sean. Redondeados. Con bisel. Porque no hay nada. Que tenga un ángulo perfecto. O sea. Un ángulo recto. No hay nada con ángulo recto. Todo tiene un canto. Un canto biselado. Un canto romo. ¿Vale? En una esquina. Bien. Entonces. Digo procedural. Porque podríamos elegir. En este caso. Las alturas. Pero también podríamos elegir. El ancho. De este edificio. Y el ático. Y el bajo. Se podrá elegir al gusto. Ya que son tapas. Si os dais cuenta. En mirror. Hay una opción. Que te dice. Mirror no. Perdón. En array. Que te dice. Principio de etapa. Yo tengo aquí un bicho. O sea. Quiero decirte que. He creado un monstruo. Mitá en español. Mitá en. Y esto no lo he escrito yo. O sea que. Se ha creado ahí esto. Pues lo dejamos así. Bien. Principio de etapa. De un array. Y final de etapa. ¿Qué sería el final de la etapa? Pues sería la planta baja. Del principio. Pues el ático. Con un driver. Esto sería una variable. Con la i. Oye. Sería alt. Y no. Bueno. Ahora mismo. Voy a quedar fatal. Porque no lo tengo. Bueno. Aquí diríamos. Realmente. Qué es lo que queremos poner. En la azotea. En la etapa. No sé si es el principio. Sería la planta baja. Y el final sería la azotea. Y bueno. Tendríamos. Esta. Este objeto superior. Y en la planta baja. Este. Y podríamos cambiarlo. ¿Vale? Que es la idea. Con el addon. Que quiero. Hacer para vosotros. Por supuesto. Completamente gratuito. Yo creo que invertís. Tanto tiempo. En tutoriales. Para que yo haya aprendido. Y la gente de la comunidad. Me ayuda tanto. Que piensas. Si te ayudan tanto. Tú también tienes que ayudar. ¿Vale? Es lo. Lo justo. Para el clipping. Es para. Como os he dicho. Para que se. Para que los puntos. Se fusionen. Junto con Merge. Y no se duplique. ¿Vale? Bueno. Pues aquí tendríamos un modelo. Quiero que veáis. Como más o menos. Solo este edificio. Y la maquinaria. Con un. Previo. Es decir. Con una. Previsualización. De estas. ¿Vale? Tan siquiera. He tirado un render. Vamos a ver. Trabajos. Blender. Maratón. Bien. Pues aquí hay algunas. Previsualizaciones. Para ver un poquito como quedaba. Con el mismo edificio. Algunas son mejores. Otras son peores. Aquí tenemos los fan coil ahí arriba. ¿Vale? Un poquito más de cerca. Con diferentes efectos. En blanco y negro. En color. Esta es la escena a la que. Quiero llegar. Este es el estilo de color. Que quiero meterle. Que quiero introducirle. Que es un LUT. Un LUT. LUT. Son estilos de color ya predefinidos. El que está en el mundo de edición. Me imagino que sabrá perfectamente lo que es un LUT. Tengo que hacer estas grúas. Bueno. O sea que todavía me queda curro. Me queda trabajo. Tengo que hacer estas antenas parabólicas. Tengo que hacer estas antenas que son de luz y de telecomunicaciones. Por eso os digo que todavía me queda trabajo. Ahí se han quedado, si veis. Qué mal. Las etiquetas en el aire. Sin acoplar a la máquina. Los barriles estos no me hacen falta. No entiendo el que haya un barril en una terraza. En un piso 54 o 35. No sé para qué sirven esos barriles. Será para engrasar la maquinaria, me imagino. Estas son referencias. Hay una en la azotea donde está el heliopuerto. ¿Vale? Estas son las piezas que veis que estoy modelando. Tengo modelada esta. Tengo modelada esta. Tengo modelada esta. Esta tapa también la tengo modelada. Esto simplemente es una variación de este. Tengo que modelar el pequeñito este de aquí. Ahí. Que no se ve. Luego estas en las diferentes etiquetas. Que voy a hacer en Adobe Illustrator. Porque he estado buscando y digo. Bueno, pues esto en Adobe Illustrator. Si puedo utilizar algún programa open source libre. Lo utilizaré. ¿Vale? De vectores. Yo estoy utilizando, por ejemplo. Yo ya cambié de Photoshop a Krita. Para dibujar a mano. Y la verdad es que es una gozada Krita. Alguna referencia de maquinaria. Visto un poquito más de cerca. Como veis he hecho este. Que está desprovisto de materiales. ¿Lo veis? Es diferente, pero tampoco consiste en hacer lo mismo. Este está en perspectiva. Y esto es ortogonal. ¿Vale? O sea que si os dais cuenta. Esto tiene una perspectiva. Con un ángulo determinado de cámara. Que deforma. Y esto es ortogonal. ¿Vale? Aquí hay varias pruebas. Y bueno. Esto ya forma parte del reto. Os estoy enseñando un poco todo. Las tuberías. El material. Para cogerlo de referencia. Y creo que os he enseñado todo. Bueno. Pues hasta aquí un poquito. Compartir con vosotros el avance. Y espero que os haya gustado. Yo considero que dentro de tres semanas o así. Ya puedo pasaros otra preview. Mucho más avanzada. Ya metidos en creo que en una ciudad con diferentes edificios. Y diferentes máquinas. Edificios que insisto. Van a ser más básicos. Porque si os dais cuenta. Si os dais cuenta. Estos edificios son muy básicos. De hecho. Muchos de ellos solo tienen textura. Las guías son mallas. ¿Vale? Y tal vez esos son los que utilice yo para el fondo. Entonces en el paquete. Lo que os decía. En el primer plano. Sí que habrán edificios. Que tengan una geometría un poquito más trabajada. Pero ya en planos intermedios. Y en planos de lejos. Ya es una foto. Sin más. Aquí por ejemplo. Si veis. Esto de aquí del fondo. Esto es una foto. ¿Vale? Esto de aquí. Son fotos. Son fotos incluso del mismo render. Quiero decir. Un render que han tirado. Y han hecho una foto. Un render que han tirado de una escena. Y lo han metido de fondo con una imagen. ¿Vale? Una imagen de bastante resolución. Y que es una imagen de 360 grados. ¿Vale? Bien. Pues yo creo que se entiende el reto. Eso es todo compañeros. Nos vemos en el próximo reto. Acordaos. Este viernes. A las 9 y media. El quinto encuentro de usuarios de Blenderoid. Nos vemos. Chao compañeros. Hasta otra.